Nadie va a entenderlo Nadie va a saber lo que hay aquí Entre tú y yo Tan pocos momentos Tantas cuentas pendientes en el interior Entre tú y yo Escapemos viejos Sin razón A mil kilómetros de ti Puedo sentir que el alma quema Y abrazarte A mil kilómetros de ti Te siento cerca Te tengo dentro Sin rotarte A mil kilómetros de ti Es casi imposible Olvidarte A mil kilómetros de ti